Consignación de las firmas y entrega de las cajas consentivas. Con la caja número uno, el ciudadano Rijel Sergen, integrante del Frente de Inquilinos y ocupante del Distrito Capital. Esta concepción política de que el pueblo construya sus leyes y que el pueblo participe de manera directa, esto rompe con la vieja estructura política que se montó por muchos años acá en Venezuela. El latifundio umbar, que es la expresión de la concentración en pocas personas, es una batalla grande que nosotros estamos dando. Esta propuesta de ley forma parte de una herramienta que nos va a permitir a nosotros dar ese quiebre histórico en lo que tiene que ver con el empoderamiento del pueblo. La oposición, una vez más, da muestra de que no cree en el poder popular. Este diputado se burla del proyecto de ley que es amparado por más de 400.000 firmas. No, con esa ley Jorge Rodríguez va a resolver el problema del apartamento que tienen en la Altamira. Es una deuda de la revolución transformar las relaciones políticas y económicas en las ciudades y en la revolución urbana. Se ha avanzado muchísimo en la educación del pueblo, se ha avanzado muchísimo en la soberanía agroalimentaria, se ha avanzado muchísimo en el rescate de tierras rurales, pero políticas transformadoras que beneficien a las grandes mayorías del país, que son las que vienen en las ciudades, a los pobres de la ciudad, se han sido tímidos e incluso se han seguido reproduciendo políticas de claro corte neoliberal que se heredan del pasado. Tenemos que cambiar el paradigma, superar el paradigma viviendista, que es capitalista, pequeño burgués, que no ha resuelto el problema de la vivienda y no lo va a resolver. Y no lo va a resolver. Entonces por eso generar capacidades constructivas del Estado y del pueblo es esencial justamente para no seguir reproduciendo estas relaciones, esta forma de capitalismo de Estado que ha sido hegemónica durante décadas en Venezuela. El gobierno venezolano ha prometido saldar esta deuda histórica que se ha convertido en un déficit de dos millones de viviendas. El reto inicial será la construcción de 150.000 casas en este año. Este plan, ese número, no se le ocurrió al presidente Chávez, ese número no se le ocurrió al ministro Ramírez, ni se le ocurrió a Ricardo Molina. Ese número surgió de un análisis, de un estudio, que determinó que sí es posible hacerlo, donde evaluamos todas las necesidades y todas las variables que deben intervenir para elaborar un plan serio. Comunidades organizadas, consejos comunales, cooperativas, sector privado nacional e internacional, todos están convocados a participar de la gran misión vivienda. Este proyecto prevé la construcción de dos millones de casas hasta el año 2017. En este plan, nosotros estamos involucrando a todo el país en la ejecutoria del plan, principalmente al pueblo organizado. Y por eso es que de esas 150.000 viviendas, 40.000 están comprometidas para hacerlas con los consejos comunales organizados de la mano con el gobierno revolucionario. Nos organizamos por cuadrillas, como bien dije, donde el consejo comunal, o sea, el banco comunal, junto con los contralores, fuimos a hacer las compras de las máquinas, compramos los trompos, compramos todo lo que ustedes ven aquí, es comprado con el proyecto de las casas. Porque también en Asamblea de Ciudadanos decidimos hacer nosotros nuestros propios bloques para las casas. Por eso es que ustedes ven ahorita el movimiento de la arena, ven el movimiento de los bloques, los muchachos trabajando con los bloques. La decisión de que la casa se hiciera con el esfuerzo de nosotros, era porque es lógico, si se mete una constructora o se mete una empresa, nos iba a quitar la mitad del dinero. Las constructoras no pueden oler un proyecto de vivienda porque enseguida ellos están ahí. No quieren darle oportunidad al pueblo, que el pueblo se desarrolle. No quieren darle oportunidad al del cerro, al del barrio, al del campo. Fíjate todo lo que se ha presentado con aquellas miles de personas que fueron estafadas en cuanto al dinero que dieron por sus viviendas. Muchas personas, el ahorro de toda su vida, el ahorro de sus padres, de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, tenían un sueño. Y ese sueño se lo truncaron cuatro personas que tuvieron en su momento la capacidad para envolverlos. Mientras el sector público ha construido unas 300, 400 mil viviendas del banco obrero para acá, el sector privado, es decir, el mercado privado, la empresa privada, han construido un monto más o menos parecido, entre todos un poco más de un millón de viviendas. El pueblo ha construido dos millones y medio de viviendas sin recursos, sin apoyo institucional, sin asistencia técnica, sin saber técnico, sin ingeniero, sin arquitecto. Muchas veces al margen y perseguido por la represión estatal, que son nuestros barrios. Uno que me traiga bloque para acá y otro que vaya cargando unas tres carretillas. Se trata de nosotros, desarrollar las capacidades para nosotros mismos, construir, ah, por la diferencia técnica que se necesita, ¿verdad? Pero construir nosotros mismos, organizar nosotros mismos para la construcción. Por eso es autogestión, no es autoconstrucción. Porque autoconstrucción es cuando la familia compra los materiales, bueno, y construye su casita, ¿no? Y levanta la pared de la propia familia. Pero esta es autogestión, porque nosotros nos dan los medios, nosotros administramos los medios necesarios para construir. Contratamos la mano de obra necesaria, ponemos nosotros mano de obra, contratamos los técnicos y nosotros somos la empresa. El camino socialista es la autogestión, en el hábitat, en la producción del hábitat. Porque no solo es un problema de administración de recursos, es un problema de construcción política, de ir caminando hacia la sociedad de los autogestionados. La autogestión para nosotros es la vida socialista para resolver el drama de la vivienda. Nosotros podemos, tenemos capacidad, no digo para hacer una vivienda, para hacer miles de viviendas. Miren, los seres humanos tenemos 60.000 años habitando en este planeta. 60.000. Tenemos 60.000 años construyendo nuestras casas. Y resulta que en 100 años, en 100 años el capitalismo nos arrebató el poder que tenemos los seres humanos de habitar este planeta. Nos enajenó de los medios necesarios para poder habitar dignamente. Nos quitó nuestro poder de habitar. Y de lo que se trata, compañeros, es de recuperar el poder de la especie humana, de habitar, que nos quitó el capitalismo y en el fondo recuperar la humanidad. Y de lo que se trata, compañeros, es de recuperar la humanidad. Gracias. 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 Gracias.